La falta de una cultura de protección solar ocasiona aumento en los índices de cáncer en la piel. La Fundación Mexicana para la Dermatología cada año detecta más de 160 casos, la mayoría de tipo melanoma, uno de los más agresivos. El mayor riesgo de desarrollar este problema de salud pública inicia en la niñez, al tener quemaduras solares. De acuerdo al primer y único estudio epidemiológico de cáncer en la piel en México, muestra que uno de cada cuatro mexicanos se expone a los rayos solares sin protección. La tesorera de la Fundación Verónica Vega Venegas detalla sobre el estudio enfocado a los hábitos de exposición solar. Y se ha visto que el 40% de los pacientes se exponen al sol entre las 11 y las 4 de la tarde, sabiendo que este horario es el que más perjudica en cuestión de daño solar. El 40% es mucho, entonces realmente es algo que es importante. El tiempo anual de exposición solar de forma recreativa, es decir, cuando salen de vacaciones o cuando se exponen prácticamente por motivos de recreación, es de una a dos semanas y solamente el 24% se expone al sol más de dos horas. A nivel nacional, cáncer de la piel ocupa el tercer lugar de mayor frecuencia. El sector masculino son los más afectados. Ante el incremento de cáncer en la piel en el país, la Fundación Mexicana para la Dermatología realizará jornadas de detección gratuita el próximo 17 de marzo en 27 ciudades, incluido Guadalajara, se espera atender a más de 6.500 pacientes. Para solicitar una cita, marcar el número telefónico 01800 7726 4625, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados y domingos de 10 a 18 horas, o a través de la página internet www.detecciondecancerdepiel.mx hasta el 13 de marzo. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.